Buenas noches, amigos youtubers. Les voy a dar un consejo, sobre todo si están ustedes pensando en irse de vacaciones, algún plan, alguna escapada de fin de semana. Miren en cualquier página, pero nunca se les ocurra comprar esto. Esto que tengo aquí a mi lado, que se llama La vida es bella. En este caso, estancia rural con sabor. Bueno, pues estos señores, esta gente de esta empresa, en un pack comprado ya hace unos meses, pero con validez, si, como ustedes pueden comprobar, hasta el mes de, hasta el 30 de abril del 2015, bueno, pues resulta que cuando llamas en cuestión al teléfono de esta empresa, pero antes te cuesta Dios ayuda a localizar a alguien que te atienda. Una de ellas localizado después de varias llamadas que alguien te atienda, te empiezan a poner pegas con el sitio, es que no, no, en este momento el ordenador lo tenemos caído, no hay fecha ahora mismo para el día que usted quiere, tampoco te ofrecen ninguna alternativa, pero lo mejor de todo es que ya cuando consigues ya reservar un sitio, consigues la fecha que quieres y todo, vaya por Dios, viene la gran, ya la gran puta, por decirlo de alguna manera, que es que te dicen que el código no está activado. Código que ya teóricamente te habían activado en la tienda donde se había comprado, en este caso en un SuperCore de Madrid. Bueno, inmediatamente vas a ese SuperCore, te dicen que lo actives y te dicen que necesitan, obviamente necesitan el ticket, un ticket de un regalo que se compró pues hace meses, que evidentemente, sinceramente, pues piensas, a la persona que eso me ha regalado le gusta, bueno, pues ahora te dicen en La Vida Es Bella que no hace falta el ticket, unos te dicen que sí hace falta el ticket, evidentemente la tienda, con toda la razón del mundo, te dice, mire, usted lo ha podido comprar aquí, como lo ha podido comprar, vaya usted a saber dónde. Bueno, pues la gente de La Vida Es Bella te dicen que, bueno, pues que ellos no pueden hacer nada y que si el código no está activado, pues que evidentemente ellos no pueden hacerte ninguna reserva. Así que nada, lo mejor que ustedes pueden hacer es lo que ahora mismo pienso hacer yo con este pack, que es coger y, como verán, arrojarlo a la basura, ¿eh? Y sinceramente, aunque sea perder ahí casi 90 euros, para no estar peleando, lo mejor que pueden hacer, tírenlo a la basura, si tienen un pack de estos, no lo contraten nunca más y miren cualquier otra página que seguramente les va a traer más a cuenta.